hola 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 hoy voy a hacer un tutorial de maquillaje fácil rápido y económico vale pues voy a empezar aplicando las sombras en los ojos con esta paleta pondremos esto en el párpado móvil pillamos esta esta de aquí y la ponemos no la maquillaré con maquillaje porque estoy bronceada del verano así que ahora ese maquillaje lo pondré ponemos esto así en el otro ojo igual ahora voy a usar el corrector primero colorete colorete usaré que este es de mercadona vale el número 02 y lo pongo así voy a esperar y pongo pillo colorete y hago así me pongo así me pongo así doy vueltas a la brocha como veis y ahora para acabar algo así difumino pongo un poco en la punta de la nariz también ahora sí que voy ahora sí que voy con los labios utilizaré esto este es un delineador de labios es el árbol que tengo en el barraquico y regazo el pantalón del labio y regazo el pantalón del labio ya sé vale ahora me paso el ojo otra vez voy a los ojos voy a hacer la raya de recalcar más la raya del ojo con este delineador de punta fina que es de la marca Scandalize de Rimmel y me los voy a poner el trato que sea finito será mejor la veis la veis si os hacéis la raya arriba no os la veis abajo porque queda súper putre se ve el ojo más pequeño me desmaciado y abajo en la raya y he visto tutoriales de youtube donde explica que si le haces la raya arriba y abajo el ojo te ve más achicado más pequeñito entonces he optado por hacerme la de arriba solo la raya del ojo todo esto de cielo es tempranísimo eh es tempranísimo estoy levantando la raya del ojo este levanta de las cuatro de la mañana hoy no he dormido bien tampoco vaya ya son las seis y media bueno pues esto ya estaría cierro el lápiz el delineador y ahora voy a pasar al rimmel rizas pestañas con un rizador uno las pestañas están sin poner el rimmel eh todavía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y el otro ojo igual uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho aguanto y ahora utilizaré un rimmel que será marca Rimmel Lodon también se llama Wonder Luxe tengo otro de rimmel pero me gusta tengo otro de otra marca de Mabelino pero me gusta más este y ahora me pongo el la el rimmel como se le llama el rimmel eh, tiene otro nombre el delineador es lo de la raya del ojo y el rimmel como se llama eh, máscara de ojos, no? máscara de máscara de pestañas pues de la máscara de pestañas el otro ojo así 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 muy bien, Nuria así no va a ser así 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 que no hay ambos ojos La máscara por abajo se hace así Ligeramente, ¿sabéis? Y para acabar Me voy a poner pintalabios Acabaré con el borrador óptico Pero me voy a poner pintalabios antes Este es de Superstay De Maybelline Es fijo, mate Rosita Ajé Y asá Sello el labio Y ahora voy a usar el borrador óptico Que también es de Maybelline Que es este producto de aquí Que es sensacional Este producto de aquí Que es un corrector Y voy a echar las ojeras Disculpa que tengo una tos A las ojeras Ojeras Por aquí Por aquí La zona T La zona T Esto El bigotillo Y esto Ahora paso a rizar En unas pestañas Para que queden más selladitas La rizo otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cuento hasta diez Una, diez La otra Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y para finalizar Sellaría con agua de avena del Mercadona Hago así Y ya estaríamos ¿Vale? Espero que este vídeo os haya gustado Os haya servido Como veis en diez minutos Ya estoy maquillada Y a empezar la jornada laboral A las ocho Buen día Y saludos de Santa Palma de Ramonet Si os quiere